Muy buenas noches y bienvenidos, es un placer como siempre saludarlos a esta hora. Y empezamos con la información, un fuerte debate nacional se generó por el extravío de la carta en la que Colombia le solicitó a Estados Unidos las pruebas para definir el caso Santrich. La ministra de Justicia reconoció que el documento no llegó a su destino y la empresa encargada de entregarlo asegura que sólo dará explicaciones privadas. Esta que van a ver en la hoja de ruta de una carta que no llegó a su destino y que se quedó varada en Panamá. Esta es la carta fechada del 10 de diciembre en la que el Ministerio de Justicia le pide al director de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos el envío de las pruebas que tiene el gobierno de ese país que demostrarían que Jesús Santrich delinquió después de la firma del Acuerdo de Paz y por lo tanto es sujeto de extradición. La misiva está firmada por Natalia Muñoz, directora de Asuntos Internacionales del Ministerio y elaborada por un funcionario de su despacho, Horacio Torres, y fue radicada en correspondencia el 11 de diciembre. Según las normas diplomáticas de la Cancillería, el documento es una carta rogatoria que tiene propósitos muy claros. Es la petición que libra una autoridad judicial colombiana o extranjera a su homóloga en otro país o en el nuestro con el ruego de que lleve a cabo determinada diligencia judicial, práctica de pruebas u obtención de información. Y la norma es clara también en la forma en que se debe tramitar. La carta rogatoria solo puede expedirla a una autoridad judicial y va dirigida a la autoridad judicial homóloga, de manera que su trámite se hace a través de las embajadas y por vía diplomática. En la práctica eso quiere decir que debió ser tramitada a través de una valija diplomática, pero la ministra reconoció hoy que fue enviada por la empresa estatal de correos de Colombia, 472. Nuestro canal de correos que está establecido por contrato es 472. Nosotros no le podemos mandar copia de esa comunicación a ninguna otra autoridad porque eso está dentro de un proceso judicial. El problema es que la carta nunca llegó a su destino y lo único que se sabe es que apareció en Panamá. Sí, lamentable. Todo lo que sucedió no tengo ninguna otra explicación diferente a la que les di. Espero que la sección de la JEP vuelva a abrir el plazo para poder rápidamente subsanar esta situación. Como la carta jamás llegó a su destino, el gobierno de Estados Unidos no pudo enviar las pruebas solicitadas y el plazo dispuesto para la JEP para recibir esas evidencias venció el 28 de enero. Por lo tanto, esa jurisdicción anunció que evaluará el caso Santrich con lo que tiene a su disposición y anunció que las partes, incluida la Procuraduría, tienen hasta el próximo miércoles para hacer sus alegatos finales. Hoy ese tribunal se pronunció sobre el episodio. En el día de hoy, a las 10.56 am, la sección de revisión recibió una comunicación del Ministerio de Justicia informando sobre los problemas con el envío de la carta rogatoria. Inmediatamente, la sección de revisión de la JEP comenzó a estudiar el asunto y tomará una decisión oportuna conforme a la ley. Pero para el Ministerio Público, el hecho de que la carta no llegue a su destino implica, entre otras cosas, que no podrá contar con todas las herramientas necesarias para defender su posición en el caso Santrich. Esto es absolutamente insólito, es tan insólito que parece inverosímil. ¡Mágenlo, micrófono! Es insólito que el Estado cometa un error de esa naturaleza y estamos esperando las explicaciones. Lo único que se sabe sobre cómo la carta se refundió en Panamá, Camino, Washington, es que la firma responsable de su entrega es 472, la antigua postal, que sigue manejando toda la correspondencia de entidades estatales. A través de un comunicado, aseguró que está recopilando la información que permita hacer la trazabilidad del documento. Sin embargo, invocando la privacidad de la correspondencia consagrada en la Constitución Nacional, no entregará información pública sobre los detalles de cómo y por qué la carta se quedó en Panamá y jamás llegó a Estados Unidos. En virtud de lo anterior, 472 está obligado a garantizar la confidencialidad de la correspondencia, por lo cual, sólo podrá remitir la información del servicio prestado al Ministerio de Justicia en calidad de remitente del envío.